¿Qué es la gramática? Estamos iniciando la aula el día 3 de octubre que va a tratar sobre un tutorial del programa amanuense que ya habíamos hablado en la aula anterior en el cual vamos a tener la opción y la oportunidad de hacer un estudio profundo sobre la gramática jeroglífica egipcia antiga. Realmente este programa resume una serie de conocimientos que yo creo esenciales para aquellos que quieren aprofundar el estudio de la litología en un altísimo nivel y como mostré en la aula anterior también estudié infinidad de libros de corrientes diferentes sobre las interpretaciones del simbolismo y de la escrita jeroglífica egipcia. Este programa tiene un resumen de varios textos, de varios dicionarios entonces yo creo que podemos decir con certeza que es un elemento de estudio muy interesante. Yo hice un libro hace mucho tiempo atrás como mostré a ustedes también pero si yo fuese a refacer el libro ahora haría otra cosa diferente. Los intereses mudaron, entonces algunas de las cosas que escribí en aquel libro hoy serían vistas de otra manera. Creo que el texto de un libro escrito 30 años atrás, después de todas las experiencias que utilicé y todas las respostas que utilicé a las dúbidas que el conocimiento nos deja. Cuanto más ustedes estudan, más dudas que tienen sobre él. Entonces, el libro fue importante en su época. Hoy estoy queriendo que ustedes vean que la tecnología, estos programas de computación son muy buenos, existen otros en otras línguas. Yo diría que el Emanuel es excepcional. Pero que él ya tiene dentro de sí un programa de estudos sobre simbología, escrita, nombres, textos. Entonces, para hacer mucho trabajo con él, diría que en dos o tres meses ustedes ya estarían extremadamente familiarizados con el programa. No es mi intención hacer tutoriales sobre cómo funciona todo el programa, porque él se auto explica. Alguna duda que tengan es solo pegar el texto que está en castellano, votar en Google Traducción o van a tener en portugués, y la traducción del castellano para el portugués es muy buena, entonces no van a tener problema. Solo hay algunos detalles, sí, que nos vamos a hablar justamente ahora para que no tengan conflicto de intentar iniciar el programa y él no dar la respuesta que ustedes necesitan. Entonces, lo primero que tienen que hacer es colocar en el Google Amanuense 4.0. Cuando ustedes colocan Amanuense 4.0 y cliquen, lo que van a tener? Aparece en la tela programamanuenseegitomania.com y cliquen encima de egitomania.com, programa Amanuense, que van a tener? A página de Egitomania, que tiene como bajar el programa. Descarga gratuita del programa Amanuense 4.0. Descarga. Vamos a bajar. Vocês cliquen. Ahí el programa va a entrar en el computador de ustedes. y cliquen. Vamos ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 4.0. Si se basa en la página de Egitomanía, programa Emanuense 4.0, abre el programa. ¿En qué que nos vamos ver? Voy a pegar un poco aquí para verlo. Para verlo, para verlo más detrás dentro del programa. Después van a clicar aquí en Emanuense para abrir el programa. Pero antes de abrir el programa, ven fuentes. Donde dice fuentes, que son fuentes escritas, o se sabe, y copian esas fuentes. Copian. Clicando en el botón de Egitomanía, copiar. Y después, volvamos para atrás. Ahora después van a entrar dentro del computador de voces. Vamos a procurar. Páinel de control. Procuran. Páinel de control. Escriben lo que están procurando. Fontes. Fontes. Ahí están las fontes. Esas fontes, a esas fontes voces agregan. Clican nuevamente en el botón directo. Y ahí botan colar en las fontes que el computador tenga. Si ustedes no hacen eso, cuando abren el programa, no van a aparecer los geográficos. Y la simbología que ustedes van a necesitar para estudar. Entonces, después que botaran las fontes, es simplemente abrir la manuencia. Aquí. Aquí. Ahí abre el programa. Cuando abre el programa. Vamos a ver esto. Ahí en el programa. Ahí le va a llegar. Así. ¿Verdad. Exactamente así. Aquí voces tienen los geográficos. Ahí están las definiciones. Caer. 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 Enemigo. Muerte. enemigo rebelde ejército soldado rey del bajo Egipto siempre que vos es claro que vos es elección anulo va apareciendo aquí, apareciendo aquí y ahí ten toda una serie de símbolos que vos es van a ir colocando para escribir las palabras que vos es quieren traducir todo esto aparece si vos es colocan la fonte y ahí si no aparece la fonte me van a tener aquí aquí tienen los tutoriales de gramática porque está los tutoriales están dentro del propio programa entonces si no aparecen aquí yo no baje totalmente este programa porque yo tengo otro computador mas si no aparecen ahí, aparece cuando vos es pasaron los programas, tutoriales clica encima de los tutoriales y van a aparecer dentro del mismo computador entrando en el programa entrando en el programa como que hicimos recién entonces yo creo que ustedes tenemos bastante material de estudo para aprofundar esa idea básica que es la que yo estoy tentando pasar a vos a través de las aulas y los textos que estoy filmando ¿cuál es la idea? la idea es que los egipcios crearon digamos una estructura de escrita y de pensamiento que estaba íntimamente ligado con lo que nos rodea que es la natureza entonces si falamos de pensamiento y falamos de mente pensamiento y mente la mente sería un estado superior de tener una percepción de un todo entonces entrar en una mente colectiva exige una relación de comunicación con ese colectivo a través de un medio que es la natureza el egipcio el místico el sacerdote que eran en su mayoría que podían tener la capacidad de escrita y la percepción de la simbología y su interpretación ellos tenían dentro de sí de su memoria una combinación de centenas de símbolos que les permitían establecer un nivel de comunicación extremamente profundo con el medio el medio como falamos otras veces que fue endiosado que fue simbolizado para que eso ficase a través de generaciones y generaciones y miliares de años dentro de un método de escrita que nunca mudó entonces cuando ustedes estudan el mundo unido cuando estudan el tarot la simbología del tarot una lenguaje que se integra con la naturaleza y ustedes hacen parte de una mente colectiva que se comunica con ustedes todas las noches y ustedes analizan los sueños de ustedes y van a ver una noche con estrellas van a ver una cobra un cocodrilo un gato un fruto caído de una árvore todos los símbolos que existen en el mundo onírico están asociados a un nivel de lenguaje que en el cual vemos la naturaleza y la simbología de ellas expresar en la mente de ustedes si ustedes anotan cada uno de los símbolos van a ver que estamos constantemente hablando con una mente una mente que habita en el universo que nos rodea una mente que se filtra a través de la naturaleza es decir el universo o universal se filtra a través de la naturaleza y entra en el cerebro humano entonces tenemos una percepción de un todo mucho mayor solo que desconhecemos la fórmula de esa lenguaje entonces creo que el hermano es el primer paso para ustedes entrar dentro del mundo místico con un nivel de racionalidad y percepción que la mayoría de las personas no tienen la mayoría de las personas se repiten palabras son tienen una imagen de un símbolo de otro símbolo pero no perceben la lenguaje la lenguaje de esa mente colectiva entonces espero que trabajen sobre eso después de uno dos o tres meses que estén trabajando sobre el programa si quieren hablar alguna cosa conmigo todo bien pero no voy a estar dando aulas de algo que tal vez no sea interés de todos creo que el material está ahí es muy bueno y muy fácil de aprender entonces aproveitem y yo creo que van a tener grandes frutos de este estudio no es un estudio que ustedes están gastando dinero pueden gastar su tiempo pero es un tiempo bien gasto entonces mucho obrigado nos vemos en la próxima no es un estudio no es un estudio